Regresamos, bueno vamos a hablar ahora de una serie, vamos a hablar también en este programa de series, hoy les vamos a hablar de la serie de The OA, una serie que ha causado mucha controversia en el mundo de Netflix, yo la vi en diciembre, bueno en diciembre y enero y la verdad que me parece una serie de 10, una serie que quizás al principio como dice la cápsula, pues inicia algo lento, pero no nos va a platicar más, vamos a la cápsula y regresamos. The OA, es probablemente una serie que ha causado un fulgor en los espectadores, una serie con un éxito escandaloso que salió el año pasado en diciembre, está en el top número 4 de las series más vistas de Netflix, la serie nos sitúa tras la aparición de Pryde, una chica que lleva mucho tiempo desaparecida, la primera vez que Pryde ve a sus padres, no parece reconocerlos, ¿por qué?, debido a que antes de su aparición, Pryde era ciega y desaparece porque es secuestrada, hasta ahí ya te llama la atención, pero como bien dice la serie, ella no siempre fue así, y el secuestro no fue simplemente un secuestro, ella recuerda todo lo sucedido, en una casa abandonada a la luz de las velas, ella le cuenta su historia a 5 individuos que tienen más relación con ella de lo que creen, hasta que punto lo que dice la serie es verdad, es todo producto de mente traumatizada, esta serie juega mucho con ese hecho, nunca se confirma o se niega la realidad de la historia, los mismos productores confesaron que la idea del final es darle la oportunidad a la gente, al espectador, de decidir si creer en la historia o simplemente decir que no creen, que es el escepticismo característico de nuestra era, y eso fue una de las cosas que más gustó de la serie, no se nos vende una historia de ciencia ficción o una historia realista, se nos vende ambas, de una forma curiosa y atrapante. panda? ¿Hgestellta la forma? ¿Para DOUGs? ¿Para debe ser? ¿Para? ¿Para. Para dot Rodríguez. he no entusiasmado si no entusiasmo ¿Para? no entusiasmo El personaje de Friday nos fascina desde un comienzo, su rareza, fragilidad y vulnerabilidad, pero sobre todo su fuerza interior, que nos muestra como es una heroína, que aunque no parece todo cuerda, sirva de una sabiduripas que su actriz logró encarnar a la perfección. Junto a Friday tenemos otros personajes, todos los personajes con su propia historia, porque esta serie no solo va de una chica rara que sabe que sucede después de la muerte, sino que va sobre un grupo de almas perdidas que encontraron una familia en el otro. Otro de los temas que me encantan es como se trata ese tema de la vida después de la muerte. La necesidad obsesiva de un hombre de descubrir ese gran misterio del universo y como sin darse cuenta reunió a cinco desconocidos que necesitaban estar juntos para crecer, mejorar y convertirse en quienes eran en realidad. En resumen, es una serie que juega con el espectador, dibujándole esa línea que existe entre la verdad y la mentira, haciendo un viaje hacia el descubrimiento y un vistazo a lo que sucede luego de la muerte. Una serie que tiene mucho para dar y que la recomiendo sin dudarlo, con giros sorprendentes, trama atrapante y personajes entrañados. Quizás tiene uno que otro defecto, yo podría decir que al principio los primeros capítulos son algo lentos, pero les aseguro que valdrá la pena. Son ocho capítulos y las puedes encontrar en Netflix. Y ya regresamos aquí a su canal de Guanajuato y vamos a ver algo que realmente me interesó de la serie fue que, bueno, a mí me convivió mucho, me impactó mucho el final, fue algo que yo creo que me marcó de una de sus favoritas. Es un nuevo tono que le da Netflix a las series y sobre todo con una fotografía que la verdad impecable, una fotografía en cada escena que te deja de wow. Al principio es algo lenta la serie, al principio como que no vas agarrando bien la onda, pero en el transcurso de esta vas viendo que realmente todo va agarrando sentido, todo va teniendo un porqué. Y bueno, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues iba a mencionar que Netflix tiene como esa receta en todas sus series, como que inicia muy muy lento, pero tiene algo también a la vez que dices quiero saber más, quiero saber qué va a pasar en la historia y lo hace con todas sus series. También la serie de Stranger Things, que bueno, a pesar de que son pues unos chavitos, le hallen como que la manera de que uno ya pues grandulón, bueno, no tan grandes pues, ya viejón, que le interese ver la película, bueno, la serie de Stranger Things y cualquier otra serie, también las de Marvel, todas en general, también las producciones que han hecho mexicanas, como tipo de cuervos, también tienen esa receta que te agarran. Sí, de hecho, esta serie se ha visto tan popular y tan viral que ya tienen un video en YouTube de los pasos, porque bueno, en la serie hacen unos pasos medio extraños, así como de, uh, ah, no sé, muy extraños, pero que es para abrir un portal. Entonces, lo que también lo que me gusta hacer es como que te deja como la duda de que si realmente todo lo que está pasando es real o realmente es producto de la imaginación de la chava que es Prey, entonces no se sabe realmente y te dejan con esa sensación al final como de, ¿qué pasó? ¿es real o no es real? Aparte de todo, o sea, las temporadas de esta serie no son tantas como las de muchas series, ¿no? Es la primera temporada, este, que bueno que lo mencionas porque también ya está considerándose la segunda temporada que ya lanzaron en el promo y en el promo también, este, ahí en el promo lo lanzan de una manera muy original con los pasos, está un señor, bueno, está el papá, lo cachan así como siendo infiel y empieza a hacer un paso de que, y pone, momento de ser infiel y ya pone, oh, oh, y luego también llega el chavo y a su mamá al cuarto, lo descubre como bien una, una, bueno, es que tiene una escena como medio fuerte así de, de sexo, pues, y bueno, este también lo descubre y dice, cuando tu mamá te descubre el porno y no es porno y ya es otro paso y al final muchos chavos se reúnen, bueno, cinco personas y hacen los pasos y llega un mensaje al celular y dice, ah, no manches, segunda temporada confirmada, lo logramos, así como que los pasos funcionaron para, esa energía atrajo la segunda temporada. Oh, qué bien. Oye, este, bueno, qué tal que si comentamos lo de la sorpresa que tenemos. Ah, claro. De tu Gons. Tenemos una sorpresa, este, te vamos a mencionarles que Cinemas Guanajuato nos ha abierto la puerta, queremos agradecerles y también tenemos, este, vamos a ponerla aquí, bueno, no sé si está saliendo la cartelera en pantalla. Vamos a tener una dinámica muy interesante, vamos a proponerles, vamos a regalarles unos póster de la Gran Muralla, ¿cómo se llama la Gran Muralla? La Gran Muralla de No Respires. Y de Triple X. Y de Triple X. Lo que tienen que hacer es muy fácil, tienen que entrar, este, a nuestra página de Facebook, este, primero que nada, pues, darle like. Ahí vamos a poner una imagen que tienen que compartir, además también de, de la página de aquí del canal, tienen también que darle like al, al video del programa y ya estarán participando. Esta dinámica se va a llevar de una manera rápida, van a ser tres este póster y nosotros estaremos comunicando, pues, al ganador. Sí, ahora sí que los, los primeros tres van a ser los, los ganadores de los pósters. Ya, por ejemplo, el que sea el primero, él decide el póster que, y luego el segundo, el segundo, el segundo, el tercero que queda, pues, ya, y el tercero, pues, ya se amoló, pero va a ganar un póster. Así que, pues, visiten nuestra página, chicos, es, coméntenos cualquier cosa, si creen que, pues, no sé, les gusta lo que comentamos aquí. Si quisieran que habláramos sobre algún tema, de alguna película que a ustedes les interese, alguna película que a ustedes les llame la atención, también la podemos investigar y podemos investigar si se va a hacer segunda parte o algo. Igual, una serie, alguna temporada que digan, no, esta temporada deben de mencionarla, aunque ya esté pasada un poco de tiempo o de moda, la mencionamos y la comentamos, ¿por qué no? Exactamente. Claro que sí. Pues, entonces, esto fue todo por hoy, nos despedimos, pero los vemos la siguiente semana, el día... El martes los esperamos, este, de 5 a 6 de la tarde, esperemos contar con su presencia y muchas gracias por su atención. Esto fue... Cinema News. El martes los esperamos, este, de 5 a 6 de la tarde, esperemos contar con su presencia de 5 a 6 de la tarde, esperemos contar con su presencia y de 5 a 6 de la tarde.